Sí, la verdad que muy honrados con esta designación interina que realizara el Intendente. Estamos recién poniéndonos un poco en circunstancias de la tarea que vamos a estar realizando, pero sí, estábamos muy orgullosos por lo que fue el reconocimiento. ¿Y el director de Cultura hasta cuándo? Hasta el 10 de enero. ¿Hasta el 10 de enero? ¿Hay actividades todavía para poder... Sí, hay sobre todo actividades administrativas que vamos a ir terminando y bueno, vamos a estar en coordinación también por algunos temas que vienen para adelante, que ya se venía trabajando, como es el tema del carnaval. Que bueno, que todavía estamos en lo que es la tarea de ir poniéndonos en órbita todas las actividades que realizan. Nosotros, lo nuestro es un interinato, no venimos a innovar en nada, simplemente a seguir trabajando en lo que son las tareas que venía realizando la dirección en sus diferentes órbitas, date cuenta que el museo, que es la que nos comprenden las generalidades de la ley, la dirección de deporte, la dirección de turismo, el teatro, la sinfónica, los diferentes espectáculos que se realizan a nivel de todo el departamento, es decir, es una dirección muy amplia con muchas actividades que bueno, que estamos tratando de que se mantenga la continuidad que se venía realizando hasta ahora. Bueno, el próximo 28, acá en el propio Mavea, va a haber un concierto con Elena Fostig y Luis Barbé, un festival de corno, que bueno, que es lo que estamos ahora, es lo que se está trabajando.